¿Cómo cantar Hare Krishna? No hay reglas estrictas para cantar Hare Krishna. La cosa más maravillosa sobre la meditación del mantra es que uno puede cantar en cualquier lugar. En casa, en el trabajo, conduciendo en el auto o viajando en autobús o en el metro. Hay dos tipos básicos de canto. Meditación personal. Es cuando uno canta solo en sus cuentas. Se llama yapa. Cuando uno canta de manera receptiva con otros, es llamado kirtan. El kirtan es usualmente acompañado por instrumentos musicales y aplaudiendo. Ambas formas de cantar son recomendables y benéficas. Para ejecutar el primer tipo de meditación, uno solo necesita unas cuentas de yapa. Estas pueden ser compradas en el Templo Iscom, México, ubicado en Gobernador Tiburcio Montiel, 45, Colonia San Miguel, Chapultepec. Para meditar con las cuentas, cógelas en tu mano derecha. Coge la primera cuenta con tu dedo pulgar y medio y canta el Mahamantra completo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Después pasa a la siguiente cuenta, cogiéndola con los mismos dos dedos. De nuevo canta el mantra entero. Después pasa a la siguiente cuenta y después a la siguiente. Continuando de esta manera hasta que hayas cantado todas las 108 cuentas y hayas llegado a la cuenta Krishna. No cantes sobre la cuenta de Krishna y canta sobre ellas en dirección opuesta, una después de otra. Cantar en cuentas es especialmente útil por ocupar el sentido del tacto en el proceso meditativo que te ayuda a concentrarte aún más en el sonido del mantra. Si canta sentado, ponte en una posición cómoda, preferentemente no acostado o sentado encorvado, porque siempre hay la tendencia a dormirse. Es importante pronunciar el mantra claramente y lo suficientemente fuerte para escucharte a ti mismo. La mente puede tener una tendencia a desviarse hacia otras materias cuando cantas. Si tu mente se desvía a algo excepto a Krishna o a cosas relativas a él, con cuidado tráela de regreso a la vibración sonora trascendental. No será difícil, porque la mente es fácilmente satisfecha cuando se absorbe en el sonido divino de los santos nombres del Señor. A diferencia de otras prácticas de meditación donde uno trata de fijar la mente en el nada o en el vacío. Cuando uno más cante, más fácilmente será capaz de seguir los principios listados abajo. Porque al cantar, uno gana fuerza espiritual y desarrolla un gusto superior. Cuando uno empieza a saborear placer espiritual al cantar, se vuelve mucho más fácil abandonar los malos hábitos que pueden entorpecer el progreso espiritual. 1. Justo por cantar Hare Krishna, uno automáticamente deseará seguir los cuatro principios regulativos de la vida espiritual. A. No comer carne, pescado o huevos. B. No ingerir substancias tóxicas. C. No participar en juegos de azar. D. No hacer el sexo ilícito, fuera del matrimonio o sin la intención de procrear niños conscientes de Dios. Estas cuatro actividades hacen progresar en la vida espiritual especialmente difícil, porque ellas incrementan nuestras ataduras a las cosas materiales. Por lo tanto, no están recomendadas para alguien que asume el canto Hare Krishna. El canto es tan poderoso que cualquier persona puede empezar a cantar desde cualquier etapa, y el canto lo ayudará a hacer los ajustes necesarios. Uno debería regularmente leer las escrituras védicas, especialmente el Bhagavad Gita y el Sirmat Bhagavatam. Si uno escucha, simplemente acerca de Dios, sus actividades poco comunes y sus pasatiempos trascendentales, el polvo acumulado en el corazón, debido a la perdurada asociación con el mundo material, será limpiado. Por escuchar regularmente sobre Krishna y el mundo espiritual. Donde Krishna disfruta los pasatiempos eternos con sus devotos, uno entenderá totalmente la naturaleza del alma, las actividades espirituales verdaderas y el conocimiento completo para obtener la liberación del mundo material. Para estar totalmente más inmunizado contra la contaminación material, uno debería comer solamente alimentos vegetarianos que han sido espiritualizados por ser ofrecidos al Señor Supremo. Hay una reacción kármica involucrada cuando uno toma la vida de las entes vivientes, incluyendo las plantas. Pero el Señor Supremo declara en el Bhagavad Gita que si uno le ofrece alimentos vegetarianos, él anula la reacción. Uno debería ofrecer el fruto de su trabajo al Señor Supremo. Cuando alguien trabaja para su propio placer o satisfacción, debe aceptar las reacciones karmáticas para sus actividades. Pero si uno dedica su trabajo a Dios y trabaja solo para su satisfacción, no hay reacción kármica. El trabajo ejecutado como servicio al Señor, no solo lo libera a uno del karma, sino que despierta su amor dormido por Krishna. Tanto como sea posible, alguien que es serio en cantar Hare Krishna, debería asociarse con otras personas de mentalidades parecidas. Esto da una gran fuerza espiritual. Sirla Prabhupada formó la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. De tal manera que las personas que son sinceras acerca de volverse conscientes de Dios y su relación amorosa eterna con Él, pueden beneficiarse de la asociación con otros que también están en el sendero de regreso a casa al mundo espiritual. Eventualmente, los cantantes serios desearían tomar iniciación de un maestro espiritual fidedigno. La iniciación es recomendada en las escrituras védicas, para dramáticamente ayudarle a uno a cantar Hare Krishna y ayudar a despertar nuestra conciencia espiritual original. Hay maestros espirituales calificados en la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna a través del mundo, que están dispuestos a ayudar a alguien sincero a volverse consciente de Dios. Sirla Prabhupada ha indicado que aquellos deseosos de tomar iniciación deben seguir los principios regulativos mencionados y cantar cada día en cuentas un mínimo de 16 rondas. Siris Chaitanya Mahaprabhu, la encarnación de Krishna, quien popularizó el canto de los santos nombres hace 500 años en Bengal Occidental, India, presentó el sistema de cantar un número fijo de rondas cada día. El cuidadoso canto de 16 rondas diarias ayudará al discípulo a recordar siempre a Krishna. Esto es esencia. Es lo que significa la conciencia de Krishna. Siempre recordar a Krishna y nunca olvidarlo. Y cantar es la manera más simple de mantener el estado consciente de conciencia de Dios. Porque la potencia contenida en la vibración del mantra siempre te mantendrá en contacto con Dios y tu propia naturaleza espiritual original. Todas las potencias espirituales innumerables de Dios, incluyendo su principio de placer trascendental, están contenidos en sus santos nombres. Por lo tanto, el placer que sentirás mientras empiezas a cantar será mucho más grande que cualquier felicidad material que hayas jamás experimentado. Y cuanto más cantes Hare Krishna, más feliz te sentirás.